1.064 son los casos activos por COVID-19 en el reporte más reciente de la administración distrital. 915 personas se recuperan desde casa, 64 se encuentran en unidad de cuidados intensivos y 85 hospitalizados. Para el miércoles 9 de junio lograron vencer el virus 76 personas, se notificaron 123 nuevos casos en 58 mujeres y 65 hombres y se reporta el fallecimiento de cinco personas, dos mujeres de 74 y 78 años y tres hombres de 42, 50 y 58 años en la ciudad. Santander registró la cifra de 2.565 nuevos casos y 55 víctimas mortales. Con un balance de 17.912 casos confirmados durante toda la pandemia, 16.289 recuperados y 559 muertes registradas, el gobierno local invita a los barranqueños a fortalecer las medidas de bioseguridad y a acatar el toque de queda y ley seca que rige hasta el 14 de junio para contener la cadena de contagios en el distrito.